Bueno, el cambio climático es un cambio sostenido en el tiempo, es una tendencia a aumentar la temperatura. La primera variable que nos dimos cuenta que cambiaba era la temperatura, pero cambió todo, la cantidad de lluvia en unos lados, más sequías en otros. Eso es cambio climático, o sea, un clima distinto que tenemos ahora que el que había hace 50 años, 100 años atrás. Eso es cambio climático. ¿A qué se debe el cambio climático? A la actividad humana, eso no hay duda. No hay duda que este cambio climático que estamos viviendo es debido a la actividad humana. Principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son esos gases que naturalmente están en la atmósfera, por suerte, porque permiten que todo el calor que sale del planeta Tierra sea atrapado por esos gases. Entonces, te permite una temperatura apta para la vida en la atmósfera. Esos son los gases de efecto invernadero. Esos están desde hace muchos años y gracias a eso hay vida en la Tierra. Estamos nosotros y las plantas y los animales viven en estas condiciones. El dióxido de carbono es el principal, es el que más cantidad hay. Entonces, en condiciones normales teníamos una cantidad de dióxido de carbono. Bueno, después de la era industrial, el hombre empieza a emitir más dióxido de carbono por combustión de residuos fósiles, o sea, usar petróleo principalmente, y entonces hay más cantidad de gases de efecto invernadero. Al haber más cantidad de ese gas de efecto invernadero, el efecto total es mayor. Atrapo más la energía que sale del planeta Tierra y hace más calor. El sol es la fuente de energía. Los rayos que emite el sol prácticamente pasan a través de la atmósfera casi como si fuera transparente. Una pequeña parte se refleja, pero la mayoría la absorbe el planeta Tierra. Y el planeta Tierra emite calor. Ese calor es el que atrapa los gases de efecto invernadero. Entonces, al haber más cantidad de gases de efecto invernadero, produjo este cambio climático. No es solo el CO2, óxido nitroso, hay otros gases, metano, que también el hombre emite en exceso, o emite debido a sus actividades. Agrícolas, petróleo, la deforestación, todos sumos, son todas actividades del hombre que contribuyeron a este aumento, a ese cambio climático. Como todo el sistema tiene una inercia, o sea, que ya está lleno de efecto invernadero, si dejáramos de emitir, de emitir más, nos quedamos con las concentraciones que tenemos, el sistema va a llegar a un equilibrio, va a seguir aumentando la temperatura, se van a seguir alterando todos los otros componentes del sistema climático, como la lluvia, la humedad, los vientos, la circulación, pero mucho más lentamente. Podemos desacelerar el proceso. Si dejáramos de emitir, dejar de emitir es prácticamente una utopía, porque, te digo, todas las actividades, muchas actividades humanas emiten gases de efecto invernadero, lo que, la solución es, obviamente, reducir las emisiones, en lo que se pueda. Reducir las emisiones es la típica cambiar petróleo por energías alternativas. Si vos cambiás petróleo por energías alternativas, dejas de emitir la cantidad de gases que se están emitiendo ahora. Pero, al día de hoy, ninguna energía alternativa todavía puede reemplazar por completo al petróleo. No hay una solución única. Única no hay. El petróleo es muy poderoso, está muy bien estudiado, es muy eficiente energéticamente, entonces, todavía no hay. Pero una suma, lo que se llama matriz energética, sumar, y, por otro lado, buscar sumideros, tratar de capturar el exceso de gases de efecto invernadero. También hay estudios. Todavía la geoingeniería, que es el área que se dedica a eso, todavía no encontró tampoco la solución. Es una suma de cosas. Pero todo lo que podemos hacer por ahorrar energía, el primer paso es no derrochar lo que tenés. El segundo paso sería reemplazar la matriz energética, claramente. Todo eso suma. Aunque no somos las principales responsables, pero somos una parte importante del problema. Y, por lo tanto, dentro de esa suba de temperatura, le agregás un fenómeno al niño que es natural, y eso hace que la temperatura haya sido récord en 15 y 16, y que la temperatura del mar también haya sido récord.